La propuesta de Ignacio Baladán a la segura estuvo de infarto, fue una propuesta de matrimonio bastante romántica, la cual obviamente causó muchísimos comentarios en redes sociales y hasta se volvió tendencia y subió el rating de la casa de los famosos, además de que le cambiaron el horario porque el desafío le estaba dando una pela. Lo cierto es que la gente se fija en cada detalle y ahora las críticas las recibe Ignacio Baladán por empezar llorando. Dicen que fue demasiado sobreactuado y que estaba haciendo demasiado show dentro de la casa ya que entró llorando, muy nervioso, no podía casi hablar. Mientras otros dicen que simplemente era la emoción que tenía porque matrimonio no se pide todos los días y más a la persona que ama en un reality donde te están observando muchas personas. Mientras algunos dicen que solamente esto fue marketing para subir el rating del programa y que de pronto este matrimonio hasta les dure muy poco, pero en realidad eso es algo que no sabemos. Nadie sabe hasta cuándo pueden entrar a unas relaciones. Ellos están viviendo su momento, que lo disfruten porque de eso se trata la vida. De momentos de aquí a lo que pueda pasar, nadie puede decir, disponer, que disfruten esta importante etapa de su vida.